¡Cabuloto Brasil! Mi chica está loca, 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 loca La bomba que explota, loca, loca, loca Ella es como un golazo, bateado por Ronaldo Mi chica está loca, 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 loca Goza y goza, goza y goza Loca que loca, loca que loca Goza y goza, goza y goza Loca que loca Mi sed controla, mi Coca-Cola Y mi felicidad, ella va a destapar Es mi legenda, como el gran Pelé Y siempre quiero más